En Extremo Deportivo continuamos acompañando a la actividad de alto riesgo por todo el país. Esta vez nos desplazamos a la ciudad de Bogotá, donde Javier Zapata y Alejandro Echavarría realizaron una espectacular exhibición de Baitrial en el norte de la capital. Veamos estas buenas imágenes. En Extremo Deportivo mostramos la pasión por lo que hacemos y disfrutamos nuestro trabajo. Por esto, nuevamente empacamos las maletas y emprendimos otro viaje para seguirle los pasos de cerca a la actividad de riesgo. Esta vez nos fuimos para Bogotá con el propósito de difundir y masificar el Baitrial de Javier Zapata y su colega Alejandro Echavarría, actual campeón nacional de la modalidad. Muy bien amigos de Extremo Deportivo, ya está todo preparado aquí en el norte de Bogotá para que disfrutemos de la mejor exhibición del Baitrial encabezada por Javier Humberto Zapata y Alejandro Echavarría. No te lo perdás, esto es Extremo Deportivo. Y así fue, una buena zona de marcada, un calentamiento previo, una revisión de control y a montar se dijo. En el Baitrial existen dos modalidades, la de competencia en zonas y la de exhibición de espectáculo en la que los deportistas interactúan con el público asistente y exhiben lo mejor de su propio estilo y toda la rutina de su repertorio. Los asistentes al evento disfrutaron de las pericias de Javier y Alejandro y además mostraron gran acogida por el Baitrial. Esto es lo que pretendemos con Extremo Deportivo, que todos tengan acceso a la actividad que más los atrae y se unan al deporte de riesgo.